Tras permanecer seis días en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar, falleció Carlos Mario Guerra Oliva, de 19 años, quien recibió una apuñalada en el Toras el pasado 12 de enero en el barrio La Nevada de esta ciudad. Carlos Mario Guerra Oliva, de 19 años, falleció en un centro asistencial de Valledupar tras ser apuñalado en la espalda. Guerra Oliva estuvo involucrado en una riña el pasado 12 de enero en el barrio La Nevada, donde recibió una lesión con arma blanca. Al joven lo trasladaron a una clínica donde recibió atención médica y fue dado de alta, pero en su residencia volvió a presentar quebrantos de salud y al ser llevado nuevamente al centro asistencial, falleció como consecuencia de la apuñalada. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.